Hola, soy Magali y yo soy Mishka y somos las fundadoras de la marca Well, bienvenidas a nuestro Well Pick de junio. En este espacio, como ya saben, les contamos los nuevos productos que han llegado a la tienda y cuáles son nuestros favoritos. Empezamos con lo que nos estamos tomando. Estas bebidas son las nuevas bebidas de roots de verano, son súper frescas, no las puedes conseguir en la nevera, sino que las tienes que pedir y te las hacen en el momento con muchísimo hielo. Esta particularmente tiene pitaya, menta y mucho limón. Y esta es la bebida fresca de mango, que tiene mango, naranja y jengibre y ninguna tiene azúcares añadidas. Vamos con el producto número uno. Los protectores de 71%. Esto es un protector solar, se llama 71 por tres razones. Uno, porque el planeta Tierra está compuesto al 70% por agua. Nuestros cuerpos humanos también están compuestos al 70% de agua. Y el 1% es porque el 1% de los profits hechos por esta compañía van a una fundación de surf, porque la marca está hecha por unos surfistas. Lo interesante de este protector es que, bueno, es vegano. Los ingredientes son casi 90 y pico por ciento naturales. Es muy resistente al agua, protege contra los rayos UVA y UVB. Y este protector en particular no tiene tres cosas que ya les voy a decir que son. Este protector no tiene oxidenzona, homosalato y octocrileno. Entonces, bueno, es difícil conseguir marcas que no tengan esas cosas que son súper tóxicas, pero cuando las consigues es muy valioso. Producto número dos. El Beauty Oil de RMS. Este acaba de llegar. Nosotros tenemos RMS desde hace un tiempo, pero yo este particularmente lo descubrí hace poquito y es el aceite que uso todas las mañanas. Me encanta porque hidrata, te deja la piel radiante. Como todos los productos RMS, está hecho de ingredientes naturales. Tiene aceite de jojoba, buriti, que es también un producto UV filtering, rosa mosqueta. Tiene vitamina C y también como hierbas adaptogénicas para la piel. Sí, la vitamina C también es súper hidratante para la piel. Exactamente. Entonces, bueno, este producto, como ya les decía, RMS, yo confío y nosotros confiamos en todos los productos RMS porque es una marca súper clean, súper cuidadosa con el medio ambiente, con tu piel, súper respetuosa. Tengo cinco años utilizando la marca, los otros productos y son espectaculares. Producto número tres. Queremos hablarles de la Hyper Ease To Go. Esta es nueva, acaba de llegar, pero nosotros tenemos ya un tiempo con la Hyper Ease en general. Esta máquina es, para los que no han escuchado hablar, de la terapia de percusión. Si eres deportista, tienes que saber de esto. Esta pistola hace unos masajes precisos y súper rápidos que obviamente ayudan a aliviar los músculos, promueven la circulación y ya que promueven la circulación, ayudan a la recuperación más rápida de tus músculos. La pistola tradicional suele ser bastante grande, así que esta, como su nombre lo indica, es To Go. Puedes viajar con ella. Producto número cuatro. Vaya. Vaya Foods. Tenemos tiempo con el cúrcuma latte en Roots. Para los que son clientes de Roots y han probado nuestro Golden Latte, esta es la cúrcuma que solemos utilizar. Me obsesioné con este producto, se lo ponía a mis bebidas leche, a agua y lo más rico, se lo recomiendo, se lo ponía a la avena por las mañanas. Las últimas cinco catarros que he tenido me los he curado a puntas de cúrcuma. Se llama cúrcuma latte porque la cúrcuma está mezclada con leche de coco y es espectacular. Bueno, como me obsesioné con este producto, estuve indagando un poquito más, me puse en contacto con la marca Vaya y, bueno, hicimos una degustación de más de sus productos. Tenemos el cúrcuma latte, tenemos el chai latte, de chai con el mismo leche de coco. Este es el brain latte, que es cacao, con muchos componentes parecidos a estos que lo hacen ser el latte, valga la redundancia. Todos tienen adaptógenos y todos tienen propiedad, ingredientes que tienen propiedades beneficiosos para distintas cosas. Este probablemente inmunidad, es el sistema inmunológico, brain latte para el cerebro, el pink latte creo que es de beauty. En fin, me parecen una solución súper fácil si estás buscando targetear este tipo de cosas específicamente y están hechos de una manera, están compuestos de una manera súper rica y súper fácil de preparar en casa. Producto número cinco. En la misma línea del market, bueno, primero les queríamos mostrar este producto producto nuevo de Roots. Lo mandamos a desarrollar porque nos llegó esta magnífica harina de Venezuela de las que Mishka les va a contar ahorita. Los venezolanos, no sé si en España se pueden también tener algo que los relacione con esto, pero para los venezolanos sabe al típico ponqué de la abuela de toda la vida, sabe a casa. Es muy rico y bueno, está hecho con esta harina que voy a dejar que Mishka la presente porque está muy cercana a su corazón. Bueno, como les decía Magali, esta es una harina de plátano verde con la que hicimos este ponqué que nos llegó hace unos meses desde Venezuela. Es una harina hecha a base de literalmente plátano verde que es como el plátano cuando todavía no está maduro, entonces todavía no tiene esa azúcar que aparte de que te hace, o sea, te dispara los niveles de glucosa. Tiene un sabor súper neutro que te permite cocinar con ella distintas cosas, panquecas, ponqués, de todo con un sabor neutro, pero es una harina que obviamente es gluten free, es muy buena para la salud intestinal porque tiene muchísima fibra que bueno, obviamente es excelente para la digestión y es antioxidante, la verdad es que la recomiendo mucho. Producto número 6, libros. Este libro se llama Las 7 leyes espirituales del éxito y es de Deepak Chopra. Deepak Chopra es un indio americano súper conocido, él es autor, es pionero de traer la medicina alternativa y oriental a occidente. Este libro es un básico para muchas de las personas que están entrando en este mundo de la espiritualidad. Básicamente él rompe el mito de las cosas que se suelen escribir de lo que se debe hacer para ser una persona exitosa y habla de 7 leyes, 7 leyes espirituales. Bueno, esas 7 leyes espirituales son, número 1, la ley de la potencialidad pura. Número 2, la ley de la entrega. Número 3, la ley del karma o de la causalidad. Número 4, la ley del mínimo esfuerzo. Número 5, la ley de la intención y del deseo. Número 6, la ley del desapego. Y por último, la ley del dharma o del propósito en la vida. Este libro es espectacular, es chiquitito, es sencillito, lo puedes llevar en el bolso y lo puedes ir leyendo, es un easy read. Y fue tan exitoso en su momento, este libro es muy viejo, fue tan exitoso en su momento que las personas le empezaron a escribir a Deepak para que hiciera un volumen 2, The 7 Spiritual Laws for Parenting, que básicamente es las mismas 7 leyes, los mismos principios, pero cómo enseñárselos a sus hijos. Así que yo también me lo leí y es espectacular porque es básicamente cómo enseñar a tus niños en la casa, en la mesa, en la vida cotidiana, cómo empezar a aplicar estas 7 leyes desde una edad temprana. Es lindo. Es tipo todo el mundo en la vida se tiene que leer este libro. Pero bueno, en otra línea completamente distinta, también quería recomendarles este libro que se llama La Revolución de la Glucosa, de Jessy Inchauspe. Allá también es conocida por Glucose Goddess, es súper recomendado que la sigan en Instagram porque ahí muestra un poco todo lo que ella está haciendo, ella es una investigadora. Este libro te narra obviamente todas sus investigaciones, a través de estudios científicos, todo sobre la glucosa. ¿Qué pasa? Que más del 90% de la población tiene los niveles de glucosa demasiado elevados. Este libro es para cualquier persona, no solamente para los diabéticos y te habla de la importancia de conocer y regular tus niveles de glucosa para tu salud en general. Te muestra la correlación entre los niveles de glucosa y todas las cosas que podemos padecer en nuestra vida moderna y cotidiana. Temas de sueño, acné, desbalance hormonal, cravings, que todos sufrimos un poquito de eso. A partir de todo este entendimiento puedes comer menos restrictivamente, pero de una manera más inteligente porque entiendes qué te dispara la glucosa, qué te puede ayudar a que esos picos no sean tan fuertes. Entonces, bueno, este libro es excelente, lo recomendamos muchísimo. Está en inglés y en español. Habla mucho de lo que también seguramente hayan escuchado, que hemos hablado de Beatriz Larrea. Ella habla un poquito de eso en su libro, que es todo el tema de, bueno, de la glucosa en sangre y del monitor de glucosa. Si te interesa, puedes leerte este libro y de paso comprarte un monitor de glucosa, que en cualquier momento lo vamos a tener aquí en la tienda. Y si te metes en la página de Beatriz, en el Instagram de Beatriz, puedes entender un poquito cómo utilizar este monitor. Si quieres entender tu metabolismo de eso, hormonas, etcétera, te lo recomiendo. ¿Qué tenemos puesto? Yo tengo puesto este onesie, que Magali dice que yo estoy uniformada todo el día en onesies. The onesies are free people. Onesies are free people, son mis favoritos. Entonces, bueno, nada, este onesie de free people es comodísimo, extremadamente cómodo, en verdad. Y estos zapatos de flamingo, obviamente ya les hemos hablado de los zapatos de flamingo, pero bueno, son una marca española, si no me equivoco, y son veganos, o sea, son conscientes con el medio ambiente. Mis zapatos veja, también son conscientes con el medio ambiente, marca francesa, y son de su colección más deportiva. Y luego, yo también no me quito estos leggings, así como mi chica no se quita los onesies de free people, yo no me quito los leggings de The Club. Ahorita en verano tienen chorcitos y camisas súper frescas para hacer deporte. Y falditas para tenis o pádel. Exacto. Y esta camisa es de The Upside, si me equivoco. Sí, es de The Upside, y bueno, me parece súper fresca, súper rica, dijera, las camisas de The Upside son divinas, y te las puedes combinar con cualquier otra prenda. Siempre tienen como que print school o cosas divertidas. Y colores como vibrantes. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias, y los esperamos en nuestro World Talk, World Pick de julio. O en nuestro World Talk de final de este mes. O en nuestro World Talk de final de este mes.